Ustedes recuerdan que el día que yo les compartí la información sobre lo que se había hablado el video titulado aquí los detalles de la reunión entre Maduro y Estados Unidos recuerdan que yo le mencioné que iban a liberar a dos personajes norteamericanos bueno ya les tengo la información, ¿quieres saber quiénes son? quédate unos segundos y ya te la traigo todita, eso sí, primero suscríbete al canal si no lo has hecho dale click a la campanita, selecciona la opción todas y demás, regálame un like, dedito arriba, dale Hola mi gente bella, mi gente hermosa, mi gente linda hoy es miércoles 9 de marzo del año 2022 hoy te traigo esta notición señoras y señores fueron excarcelados dos norteamericanos como yo se los dije fueron liberados uno perteneciente a la situación de Sidgo el otro acusado de de haber ayudado con la cuestión del dron ok vamos a ver quiénes son el primero se llama Gustavo Adolfo Cárdenas ex directivo de Sidgo fue liberado el día de ayer 8 de marzo tras cuatro años y cuatro meses preso en Venezuela por los delitos de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir fue confirmado por la agencia internacional de noticias EFE una fuente estrechamente relacionada con el caso compartió toda la información la fuente que pidió la reserva de su identidad indicó hasta el momento que se desconocen si van a liberar a algunos más de los otros ex directivos de Sidgo detenido la liberación se da luego de que Nicolás confirmara que sostuvo una reunión de alto nivel con una delegación estadounidense a la que le transmitió su voluntad de avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz aunque no mencionó a los otros ex directivos de Sidgo Cárdenas es uno de los seis ejecutivos petroleros de Sidgo arrestados en el 2017 condenados por cargos que el gobierno de Estados Unidos dicen que fueron fabricados citando fuentes familiarizadas con el caso la agencia de noticias Reuters señaló la liberación de otros estadounidenses encarcelados se trata de un ciudadano cubanoamericano detenido por cargos no relacionados con Sidgo ni con PDVS no hubo información inmediata sobre el paradero de los detenidos liberados Washington ha buscado liberar al menos nueve personas entre los cuales están los seis de Sidgo los dos ex boina verdes y un ex infante de marina de Estados Unidos la delegación estadounidense se reunió este domingo 6 de marzo con los detenidos en una prisión venezolana el enviado de rehenes de Estados Unidos Roger Cartens era parte de ese grupo y se cree que todavía estará en el país para finalizar la liberación de los otros miembros bien, ya la ONG Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia confirmó a través de la cuenta vía Twitter la excarcelación de Cárdenas en otro tuit también se anunció la excarcelación de Jorge Alberto Fernández un cubano estadounidense que fue injustamente detenido en el estado Táchira en febrero del 2021 acusado de ser un terrorista simplemente porque llevaba consigo un dron y en esos días pues ocurrió recuerden lo que pasó un año atrás cuando salieron las gallinas a correr el director del foro penal el abogado Gonzalo Gimió también confirmó vía Twitter la excarcelación de Cárdenas ¿Quién decía que no? ¿Quién decía que no? Bueno, ahí está señoras y señores información verificada completa como usted se la merece gracias por siempre por estar en nuestra sintonía porque para eso le traemos noticias reales en tiempo real perfecto bueno, me quiero despedir el día de hoy por ser una noticia tan corta con una frase del día y la frase del día es una reflexión muy personal que te la quiero dar el día de hoy dice lo siguiente un sabio dijo vas a terminar decepcionado si piensas que harán por ti lo mismo que tú haces por ellos porque no todos porque no todos tienen el mismo corazón que tú esta frase es una frase para que la gente medite bastante porque porque hay personas que les encanta estar ayudando a todo el mundo solo porque sí y no te hablo de que uno deba ser egoísta no pero yo aprendí en una ocasión que uno tampoco debe botar todos los recursos en gente que no lo valora en gente que no aprecia el sacrificio que se hace si tú mentalmente piensas que la gente te va a retribuir con gratitud con honra que se yo porque los ayudas oye te vas a estrellar te vas a estrellar porque yo lo he vivido y no existe nada más triste y lamentable que uno ver personas que se comportan de manera que no lo merece hay gente la que tú de repente sin querer o queriendo le tienden la mano y la gente lo toma como una obligación yo recuerdo que en una ocasión empecé a ayudar a una pareja que estaba viviendo una situación de pobreza crítica y entonces llegué de salido y empecé a llevarle mercado y hubo un día en que esta persona llegó el esposo de la relación se me acerca y me dice bueno esa semana yo había visto que ya había empezado a trabajar que ya estaba cobrando que ya estaba todo bien y la persona me armó un tremendo show en la calle mire que pasa contigo que no me volviste a llevar mercado que te pasa ¿ah? luego está les hablando me encanta para que usted me lleve a mi mercado entonces hay gente aunque tú veas la cosa y diga oye alguien puede hacer eso si lo hacen lo hacen y a veces lo hacen no justamente a veces lo hacen porque la gente quiere recibir la gente ve todo como una obligación ¿si? hay casos de personas que uno les hace los mercados que tienen los mercados y y cuando uno nos acostumbra entonces llegan todos los fines de semana a pedir lo mismo estén bien o estén mal si tú le colaboras para una operación entonces si después le sale una espinilla porque quieren operarse la espinilla si después le duele el dedo gordo del pie porque quieren ir al podólogo para revisarse el dedo gordo del pie si quieren cortarse el pelo entonces porque necesitan dinero para cortarse el pelo entonces y tú esperas que de repente la gente sea consciente y diga yo ya tengo trabajo yo ya puedo resolver me ayudo en un momento difícil ya no voy a pedir más no hay gente que lo sigue haciendo mira en el caso de las remesas eso se ve todos los días las personas que están fuera del país mandándole dinero a los que están aquí y los que están aquí montándole mentiras a los que están allá yo conozco casos de personas parejas que llaman a sus familiares en Chile y les caen con el cuento de que me estoy muriendo de hambre no tengo para comer no tengo para darle comida a mi esposa y a mi niña y todas las semanas le manda la mamá le manda una hermana le manda la otra todas las semanas los exprime y tú los ves aquí y entonces ellos están comiendo en restaurantes caro ellos salen a comer todos los días hamburguesas salen todos los días a comer pollo en brasa a comer en restaurantes chinos ajá y con qué plata lo hacen con la que le está mandando la familia fuera del país y entonces uno dice ah y entonces y son misma familia porque son hijos de una misma señora que es la que está trabajando en Chile son hermanos de esta muchacha que están mandándole plata apenas puedan entonces oye definitivamente no esperes más de las personas no esperes porque te vas a estrellar ese es mi consejo reflexiona abre bien los ojos un abrazo rompe costillas te quiero mucho te quiero mucho que te quiero mucho Gracias por ver el video.